Tebo fue tan amable de prestarme esta tremenda nave que me la han pedido mucho en el canal Ego no sono M918 M918 Le pusimos los pedales chinos que he estado, estoy ocupando hace tiempo Tiene una biela de eje cuadrado con triple plato Casi repachado pero no Tenemos un asiento Xonda Xinda ¿Qué es esto? Xinda Ayúdame, güey Tiene un sillín de la vieja escuela, Zoom La tapa de acá arriba También me trae viejos recuerdos a Moeba Collerín Zoom Desviador delantero, ¿no sabemos qué marca? ¿Sabemos qué marca? Obviamente no La dirección es una First Spurs Algo muy difícil de pronunciar Una potencia Crank Este manillar es un... Oh, es un fan de... 780 760 ¿Seguro? Respuesta definitiva Sí, o 750 La horquilla es una... Señor Son Tour XCM Que está manteniendo muy bien el polvo afuera de... De la barra Así que... Es de las Tomero No espero que funcione increíble Pero esto me da grandes ilusiones sobre... La horquilla Son Tour De que pueden funcionar mejor Vamos Son Tour Los discos son unos Chimano Aparentemente adelante tiene 160 O sea, 180 Atrás 160 Manillas normales Palanca hiper larga Los puños son unos Dead Grip Que me gusta un tercio de ellos Hasta aquí funcionan increíbles Esto no... No... Las ruedas son masas Chimano Con eje de aguja Y las llantas son Disc Bull Aro 26 Sí Están bonitas, man Y los neumáticos son unos Maxis Está frenada la bicicleta Larsen TT 26x2.35 Aro 26 La transmisión de esta bicicleta es Micro Shift Es un 3x8 Con una pata de cambio acera Un piñón con bastante poco rango Apostaría que un 12x32 o algo por el estilo Este cuadro en específico me lo han pedido un montón Pero depende mucho de como la bicicleta esté armada Porque es un cuadro que se siente súper resistente He visto gente que le da como tarro Le ponen horquilla doble platina O doble cristo O doble... Doble... Y en este caso la bicicleta ¿Cómo dirías tú debo que está armada? Funcional Funciona para ir a comprar el pan y... ¿Ese era el enfoque de esta bicicleta? Mientras me armaba la otra Ah, perfecto Entonces esta bicicleta está armada como una bicicleta más o menos temporal Que hoy día le vamos a dar como caja Ya que estuvo... Años Al lado de una lavadora Es lo que le tocó nomás Y para que temome prestar esta bicicleta Yo tuve que darle algo a cambio Debo hoy día mandar la 3ZZ Ojalá que no la destruya Yo no lo logré Espero que él no pueda tampoco No prometo nada pero... La tiene pero de su guagua ya Sí Déjala, es mía No estoy poniendo celoso Me estoy poniendo celoso Es súper cortita acá Y es como larga de cola Comparada con una dirtera No estoy empezando a entender por qué tanta gente tiene este marco Lo neumático Unlimited Sentí algo raro en la horquilla La horquilla se siente horrible El marco se siente brutal Oh, qué dolor en las manos Oh, qué dolor la horquilla Oh, Dios Oh, la horquilla viene haciendo algo extrañísimo Oh, no, bueno, mi amigo Y no veía nada con estas tiparras Son muy oscuras La horquilla se puso un poco más dura, güey Sí, eso le pasa ¿Se pone más dura? Sí Ya Uff No me he olvidado cuál se me va a hacer Este empezó a sentirse horrible abajo Sí, de repente deja de funcionar La bicicleta en sí Y ya la raja porque el marco y las ruedas son muy firmes Sentís que vayas arriba de una cuestión enrielado así Vemos, le llegamos abajo y ¡oh! se me sale la cadena ¡Hazado! Con el 3x nunca se sale la cadena ¡Listo! Va bacán, la horquilla está guateando Pensé por geometría, igual me queda enana Pero pensé que por geometría me iba a quedar mucho más incómoda Como es media larga de cola, corta de reach Sí Pero Ya sé por qué la ocupan tanto, güey ¿Cuáles son tus primeras impresiones de esa? Hermosa Sí, pero para endurear le cambiaré a los neumáticos Sí, no, no tiene mucho agarre Tienes que cuidarte tus lesiones, güey Compórtate Ya, el grupo, güey, no Un saludo ¡Tienes que funcionan ¡Oh, solo! Verás si aprieto el freno de abajo Se ve linda por aquí ahí se pone dura a morir esas son las condiciones de bajada que vamos a tener de aquí en adelante si, en esa bici ¿hay visto las competencias de Slopestyle? ¡buen! ¡buen! llega a la salida y hace ¡pup! ¡ah! no quiero ni saber cómo se va a aportar esta paga para abajo ¡ah! Dios mío, ¿por qué a mí? ¡oh! la horquilla ya está terrible esta, es de las peores weas que he sentido ¡uh! muy ultra espacio ¡oh! una horquilla se pasó ¿qué le pasa, weón? es de las peores weas que he sentido no, esto no está bien Esta no está bien, tiene múltiples colores ahora Esa grasa es verde, esa es café La tuerquilla se transforma en un palo Como que recorre un centímetro y es puro escopetazo Ya dejémonos de llorar y bajemos Oh, la orquilla está dando un jugo terrible El resto de la bicicleta se siente bien Oh, se me salió la cadena Brutal Yo creo que le cambiaría esa bicicleta de transmisión Yo la orquilla ¿Queréis probarla? Es todo tan suave, mirad tus puños Tranquilo, es tuya, tiene tus pedales Go Tebo Oh, que agrado Tomado un Ferrari ¿Sentís como hace o no? No No Oye, esta no pega nada en las patas En la raja Escuática ¿Cachaste la diferencia ahora? Ya Yo te digo, si se siente muy... Es que deberían probar esta orquilla Para saber cómo se siente Oh, que locura Oh, que blandito Oh, estamos en sofá ¿Cuántas veces hay Felipe? No Sentís la rueda acá atrás en el poto Como hueón, como flic ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Cómo se abre? Voy a fondear, sí ¿Dónde está el Felipe? Yo quiero ir al Felipe No, la quiero No, la queréis cambiar No, en Cometa Saternil le dieron bachos chicos Ah, esta cortita hasta aquí hasta la roca y te devuelvo tu bicicleta Oye, la querida Jajaja A ver, ¿qué tal es? ¿Toma una experiencia? Mis manos, güey Jajaja, mis manos Tome su nave, señor No, pega fuerte Pega fuerte, güey, si te azota la güey No, es como que ya no amortiguo, es como que te pelea de vuelta Quiero mi bicicleta Ya nadie quiere esta No quiero morir Oh no, Dios ¿Por qué hace eso? No Algo está sonando horrible Algo está sonando rayo Ah, está la cadena metida en todo el lado Vienen los cabros La horquilla Está dando un jugo Brutal 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 Ahí va Felipe Buena Buena Brutal 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 Primera vez que me lo tiró ¿Primera vez que me lo tiró? ¿Primera vez que te lo tiráis? Sí Ah, no te creo Y la bicicleta fue la que te dio la confianza para tirártelo? Absolutamente, eso no pedales Eso no pedales La rueda nos va rebotando en cada roca Sino que le pega la suspensión y después te pega a ti Y tú mantienes la rueda pegada al piso Bueno Yo como que no se mueve mucho ¿Cómo estás Chiriño acá? No Sonido ¿Qué guía? ¿Qué guía está? ¿Para abajo? Oh, esta rueda ¿Nos equivocamos de línea? Ya, ya Tenís varias líneas de camino ¿Cacháis? Bajáis por todos lados ¿Cómo bajáis esto y dobláis? La que decís Aquí está abajo ¡Ah! ¡Suave! ¡No va bien! ¡Joder! ¡Fuck on! ¿Ya? ¡Oh! ¡La bici a Sieber! Resultarle el freno ¡Uy! ¡Habieron un hoyo gigante! ¡Sí! ¡Oh, esto va a ser terrible! ¡Dale! Se siente rara Se siente súper rara No es la bicicleta que empecé a andar hoy día Juan, todo lo que es que la horquilla te chute en los brazos Nooo Desarmado esta velocidad Nooo Esta vez está mal Está súper mal Oh Dios Sofriendo mi voy a un carro Guita el circuito Uy Perdí la cadena Tenía que pegar la pedalea crucial y no pude Oh, se salió de nuevo Ah Dios mio Acabamos de llegar abajo con la bicicleta del TU Partió muy bien De hecho la bicicleta en si se maneja muy bien A pesar de que no es mi talla De que la encuentro un poquito larga de cola Una geometría un poco especial Pero andaba bien No tengo micrófono, no soy tan profesional Los frenos son básicos pero te detienen El manillar es lo suficientemente ancho Para tener estabilidad Las ruedas son súper firmes Los neumáticos no son para cerros Pero andan mejor que neumáticos de street De todas maneras Eran unos... Vamos a ver los Larson PT Que andan un poquito más predecible por ejemplo Que los de la street Las bielas aguantaron Los pedales tienen otra batalla más La transmisión... Eh... Ahi también estoy acostumbrado a hacerla sola Otra batalla La transmisión no es lo mejor del mundo Zapatea un montón, suena Pero te lleva para arriba el cerro Hace la pega un tema del que me preocuparía después El tema principal Es la horquilla que Cuando uno aprieta el freno y la hunde Se comporta como debería Pero... Quedo con una fricción que Ahí... Al golpe rápido Le cuesta un montón Eso es 100% por cómo armar esta bicicleta Como Tebo nos contó antes Estaba pensada para ser una bicicleta temporal Para eso sirvió tremendamente bien Ahora Tebo tiene una dirtera con... No esa Me esperaré Esta bicicleta cumplió su cometido Y... Me gustaría verla armada de otra manera Para probar cómo funciona Quizás simplemente esta Cambiándole la horquilla Porque la bicicleta de que es firme De que... De que zapatea como rígida Zapatea como rígida Pero va enrielada Y se siente cómoda Así que... Espero que Tebo me devuelva mi bicicleta Ahora que ya terminó Ya tiene mis pedales Así que no... Si te gustó el video Del OZONO M918 La ch... Si? Dale un like Si tienes algún amigo que... Tenga esta bicicleta Que es una old school De la vieja escuela Eh... Armada de una manera un poquito más... Definitiva Que Don Tebo Con una horquilla Algo mejor Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo Es muy incómodo hacer esto Con todos mirando para acá Y tomando muchas risas Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!